Toma cada una de las situaciones que tengo, grandes o difíciles, buenas o malas. Confío en que bajo tu guía podré obtener una solución. ¡Qué bueno eres, Señor! ¡Qué digno de confianza es mi Creador! Tú eres mi castillo, mi refugio, el Dios en quien confío, y sé que me cubrirás con tu fidelidad y me protegerás con tu escudo. ¡Qué bueno eres, Señor! 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 You're the only one I can't be sad with you Just take my hand and fly up to the ground Where the skies are so clear With you, I wanna stay with you I wanna stay with you I wanna stay with you With you, I can't be sad with you Just take my hand and fly up through the dreams Where the skies are so clear With you, I wanna stay with you With you, I love the way that you love me today Let's run up through the fields Where the sun shines and heals With you, I wanna stay with you It's been so cold Since you have been gone Like I was told You're the only one It's been so cold Since you have been gone Since you have been gone Like I was told With you, I can't be sad with you Just take my hand and fly up through the dreams Where the skies are so clear With you, I wanna stay with you Buenos días, mis amigas Aquí está mi desayunito el día de hoy Miren, hice unos huevitos estrellados Con un panqué y una lonjita de queso Y por aquí tengo mi cafecito Así es que buen provecho a las que están desayunando En el día de hoy Provechito Hola, hola, mis bellezas ¿Cómo están? Gracias por estar ahí Por ver mi video Me presento Mi nombre es Elizabeth Para las que van llegando nueva Y no me conocen Este es un canal variado de vlogs Aquí ustedes van a encontrar un poquito de todo Un poquito de cocina De mi vida De lo que hago De lo que no hago De lo que digo De lo que se me antoja decir Y ya ustedes saben También tengo otro canal Que es Elizabeth TV Y por ahí te invito a que pases Para que me dejes tus comentarios Ese canal lo utilizo solamente Para cuando hago decoraciones Aquí en mi casa Algunas que otras manualidades Y por ahí estamos también Al 100 Como dicen Así es que Te invito a que te suscribas Que me de like Comente Y que te quedes ahí Que no te vayas Que veas el video completito Como ustedes vieron Ahorita hice mi desayunito Ya son aquí Son como la una De la tarde Andaba para el salón Haciéndome ahí Un lavadito de cabeza Por eso me ven con mi pañuelito Es que tengo Un tubi Y llegué ahora Del salón De hacerme Eso Y tengo cita Para ir ahorita A arreglarme las uñas Es cerca De aquí De la casa Encontré una chica nueva Ahí Que tiene Un pequeño localcito Voy a ver Si le Le hago Un Ella me deja Grabarle Para que ustedes vean Cómo son Los pequeños negocios Aquí en la República Dominicana Cuando Están Iniciándose Es una Es una lucha constante En todo es así En algunos países Tienen más probabilidades De Un crecimiento Más rápido Aquí La cosa es Todo depende Del público Y todo eso Pero Si ella me deja Grabar Es donde me van A hacer las uñas Es cerquita Por aquí Por donde yo vivo Y Quiero mostrarle También ella tiene Como en forma Ahí De una Pequeña Boutique O venta O venta de ropa No sé Si es ropa De paca O que cosa Es Pero Yo voy a ver Le voy a comentar A una chica joven Con su mamá Y le voy a decir Que me deje hacer Una pequeñita Toma O video Para mostrárselo Aquí En el canal Así es Por aquí Ya a la una y pico De la tarde Voy a calentar Un poquito De comida Que tengo ahí Un poquito De locro Que hice Hacen dos días Y dejé una porción Para el día de hoy Porque sabía Que iba a salir Y también Luego de todo eso Voy a limpiar Toda esta cocina Por aquí Por aquí Por aquí No hay agua No ha llegado El agua En la llave Hoy No sé Que es lo que ha pasado Le estoy dando Un chancecito A que llegue Y mientras El agua llega Voy a calentar Mi comida Y voy a cocinar Voy a comer A sentarme A comer Es el ocrito Que tengo Ahí con un poquito De aguacate Que compré Así es que Mis chicas Y mis chicos Ya ustedes saben Sabadito hoy Con mucha brega Mucho trabajo Muchas cositas Que hacer Pero esta es La vida Y tenemos Que seguirla Por allá Está El reguerete En la mesa Y todo eso El desorden Por aquí Por la cocina Se lo voy a mostrar Ahorita Cuando yo vaya A comenzar A A limpiar Para que ustedes Se animen A limpiar Su casita A mi me gusta Tener mi casita Limpia Totalmente Es un Alivio Es como algo Una sensación De que tú estás En lo limpio Y por eso A mi me gusta Limpiar Mucho Así es que Que más Les cuento Que más Les digo Fue una semana De mucha lluvia Por aquí Y mucho calor Mucha lluvia Y mucho calor Señores Aquí Este calor Está Que es Para uno Andar sin ropa En la calle Pero Hay que Comérselo Hacerlo Comérselo Y sentirse feliz Eso es lo mejor Del mundo Uno sentirse feliz Con lo mucho O con lo poco Que uno Tiene Sin Ningún Tipo De Problemas Por aquí Estoy Mis chicas Puse Ya mi Carderito Donde voy A calentar El poquito De Vamos a poner Este tenedor De Locrio Que yo tengo Por aquí Lo vamos A calentar Vamos a calentarlo El locrito Que yo hice Este cerdo Y por aquí Ya tengo Un poquito Que lo tenía En la nevera Lo voy a echar Aquí Para que se caliente Que yo hice Que yo hice Só lo que hice Que yo hice Toc Debo Que yo hice Que yo hice Teo Que yo hice Toc Debo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un poquito de agua más y lo voy a tapar ahí por el espacio de unos minutitos para que esto coja vapor y se caliente. ¡Suscríbete! 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 Y ya estamos por aquí, mis chicas y mis chicos, miren, esta es mi delicia del día de hoy. Un procrito que tenía ahí en la nevera, calentado, un poquito de jugo de limón y un poquito de aguacate. No le eché nada al aguacate de aderezo Me gusta así Y porque ya la comida tiene suficiente sal y condimento con esto Y esta es mi comidita del día de hoy Así es que para todos buen provecho Y nos vemos ahorita después que termine de comer Así es que Mis chicas miren ya me hice los pies Están bellos, hermosos Me las pinté de blanco Miren Ahí y también Mis uñas de las manos También me las arreglé Aquí están ambas Mis uñitas de las manos Muy, muy bonita Me quedaron así Me quedaron así Están bella, linda, hermosa Pasé por el salón Y me las arreglé Están muy bonitas A mí me gustan Así es que mis chicas Esto es un videito corto Vlogs Y gracias por estar ahí Gracias por acompañarme Ahora yo me voy a fajar en la cocina A limpiar que llegó el agua Y gracias por estar ahí Gracias por acompañarme Muchas gracias A todas las que me apoyan Un saludo de corazón A todas Te invito a que te suscribas Que me de like Que comentes Y que te quedes aquí En este canal Así es que Hasta un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 I wanna stay with you It's been so cold Since you have been gone Like I was told You're the only one It's been so cold Since you have been gone Like I was told You're the only one I can't be sad with you Just take my hand and fly Up to the clouds Where the skies are so clear With you I wanna stay with you I wanna stay with you I wanna stay with you With you With you I can't be sad With you Just take my hand and fly Up through the dreams Where the skies are so clear With you With you I wanna stay with you With you I love the way That you